Vino a tono, un hombre estético, cuidadoso, del dos detalles, vino a tono con la escenografía nueva. Omar Cano con nosotros. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Acá estoy en este maravilloso sillón de la escenografía nueva que me encanta. En color azul, la campera, para que combine todo, ¿no? Todo que combine. Qué barba. Realmente fantástico quedó. Bueno, me alegro. Y que te guste. Y hoy vamos a presentar un cambio distinto, ¿sí? Vamos a presentar a Gisela Rodríguez, una participante que se anotó. Ahí vemos el antes, como tenía el cabello. Un cambio bastante importante le hicimos. A ella le gustaba el cabello en los tonos violines o viola, que son como para que entiendan esos colores tipo vino, como los borgoña. Bueno, le hicimos primero un corte. Un corte importante. Trabajé en una línea corta, totalmente rebajada, con fitter. El fitter es un instrumento de corte que es como una navaja, pero tentada. Entonces va cortando uno, si uno, no. Y deja un efecto muy particular, como desgajado. Únicamente con este tipo de elemento, o herramienta de corte, podemos lograr esos desplumados que tanto se usan, que lo podemos inflar con el secador. Y podemos dar, vea, ahí lo estamos secando. Realmente muy cómodo. Un cambio importante, te decía, porque mirá lo corto que le quedó. Esto va a ser tendencia para la próxima temporada. ¿El corte o el color? Las dos cosas. El corte y el color. En verano siempre se usan los tonos más cálidos. Y el pelo más corto. Sí, pero bueno, depende, como siempre yo digo, ¿ves? Mirá que fácil para arreglarlo. La verdad que ella tenía un cabello muy lindo, que en el largo que tenía no se podía explotar mucho. En cambio, en este corto, realmente queda maravilloso. Y fíjate que bien que le queda con el tono de piel, como le deja más rosado la piel, porque la piel de ella es muy blanca. Y bueno, podemos ver lo versátil que puede llegar a ser, porque lo podemos peinar. Tanto sea así, totalmente despeinado, te diría, pero acomodado, desprolijamente prolijo, como digo yo. Qué bien eso, ¿eh? Ah, mirá el cambio. Y también se puede peinar con planchita, o sea, podemos hacer planchita en el flequillo. Pero es muy divertido porque se puede jugar tanto para un lado, para el otro. Fíjate el cambio que notorio, ¿no? Sí, le dio juventud. Sí, se fue realmente renovada y súper contenta. Qué bueno, nos alegra que les haya gustado, pero es un buen trabajo y una muy buena opción que le ha cambiado. La opción es linda, es corta, porque hay muchas personas que les gusta el cabello corto. Le da el cabello tan largo, no se usa nada, para nada. Se usan los cortes degradados, ochentosos, te diría. Y las melenas, que fueron clásicas en un momento, vuelve y vuelve el peinado con movimiento. Y cómodo, claro. Cómodo, sí. Siempre se busca eso, particularmente en esta época del año, la gente se distiende, se... Lo primero que me dicen, por favor, cortame el cabello en la nuca que no lo soporto. Que no quiero tener que peinar, me voy a tener que preparar. Está bueno, ¿no? Es verdad. Si se peina menos, se lava un poco más, tal vez el agua... Sí, el lavado tiene que ser diario, siempre digo así. Hay que lavarse todos los días el pelo. Y sí, si tenés cuero cabelludo graso, no hay que dejar esa grasitud. ¿Quién dijo el otro día que no se lavaba todos los días? Eso es de antes, ¿no? No, no sé. No, son cosas de antes, ¿no? ¿Antes qué? De antes decían, por favor, no te laves la cabeza, si esto, si lo otro. Dos veces por semana nada más. O se lavaban cada dos semanas cuando se hacían esos batidos, ¿viste? Sí, claro. Y bueno, se lavaban una vez por semana, o algunas hacían aguantar el peinado, y se lavaban cada dos semanas. Pero bueno, la moda fue cambiando, el criterio también. Nosotros consideramos, yo considero, que la higiene es muy importante para tener salud en el cabello, ¿no? Claro. Una higiene profunda es salud después para fortificarte, diría yo, la raíz. Escuché a alguna actriz o alguien famoso que dijo, no, ahora no me acuerdo quién, porque me estoy olvidando de las cosas muy seguido, sobre todo cuando son recientes. No pasa nada. Escuché que dijo que no se lavaba todos los días porque le habían dicho que le hacía mal al pelo. Y lo he escuchado en otras oportunidades, gente que dice eso. Bueno, si lo tenés decolorado y tenés un cabello seco, hay cueros cabelludos secos y punta seca. O sea, y hay cabellos que son mixtos, raíz grasa y punta seca. En ese caso se lava con un shampoo antigrasa en la raíz y se coloca una crema en las puntas, pero muy poquita cantidad y se enjuaga enseguida, sin que toque la raíz, porque si no al otro día o enseguida a las horas parece que no te hubieses lavado. Hoy en día es fundamental el corte, ¿no? Antes era fundamental el peinado. Pero hoy te vas a todo a través de la geometría y los cortes que definen casi, te diría yo, todo. Eso es corte más color, color más corte. Entonces en esa combinación se logra el movimiento, te diría, el reflejo y una opción moderna. Todos los días aprendí algo, sobre todo cuando se está cerca de un especialista, como en este caso Omar Cano, que nos ha venido a visitar como cada viernes con su cambio de consumo nacional para todos. Se la pasen muy bien. Nos vemos en la próxima semana, el viernes que viene.